Contento de hablar del bosque nativo, ponerlo en agenda, hablar de la agenda 20-22, 20-32. Fíjese la originalidad porque en nuestro Ministerio de Medio Ambiente nosotros hablamos de la agenda 20-30 y ya se fueron al 32. Al 32, muy bien, bueno. Importante tener una agenda, hablar, pensar y hacer planes. Los dineros que hemos hablado hoy no son tantos, pero tampoco son pocos. Y si los usamos bien, sirven para marcar un camino. Según tengo entendido, corríganme ustedes en esta conversación, hoy lanzamos y empiezan a presentarse los proyectos, que los presenta el Poder Ejecutivo de la provincia al Ministerio. Y el Ministerio, concertamos uno o dos o tres, más o menos, que comprenden esos montos y los empezamos a ejecutar. Así sería. Bueno, yo le digo que presentemos proyectos nosotros en localidades específicas. No nos abramos tanto, tanto. Vamos, por ejemplo, a lugares donde tenemos problemas con incendios y mejoremos el bosque y compatibilicemoslo. Por ejemplo, en Los Molles, esta ciudad o pueblo nuevo que está entre La Punta y la Villa de la Quebrada. Ahí es un lugar interesante porque todos los inviernos tenemos noticias horribles que son incendios. Entonces, pensemos en el volcán, Potreo de los Funes, pensemos en La Punta y pensemos en la zona norte, puede ser en Cortaderas, en Merlo. Pero elijamos uno, uno que sea intenso para ese lugar. Ven que funciona, que está bueno, que está lindo. Entonces, después, la provincia pone también platitas, porque también tenemos unas platitas para poner, y seguimos con el proyecto. En otros lugares lo hacemos, lo copiamos y pegamos. Es un trabajo que hay que hacer, defender los bosques y luchar contra estas cabecitas locas que prenden fuego porque creen que hacen un bien a las semillas, a las plantas, a esto, a aquello. Es un desastre. En este caso, este plan estratégico tiene que ver con el desembolso de la ley de bosques nativos, la ley a nivel nacional. Y la verdad que estamos contentos porque incrementamos los fondos. Los fondos hoy destinados a la provincia en esta primera etapa son 230 millones de pesos, que corresponde al primer semestre. Lo mismo para el segundo semestre, que ya, si bien estamos atravesando el segundo semestre del año, bueno, veremos esas partidas. Hay unas partidas de 10 mil millones de pesos para todo el país para el año 2023. Además, hoy también hicimos anuncio de 2 millones de dólares correspondientes al Fondo Verde del Clima. Es un organismo internacional destinado a la protección, a la conservación en distintos puntos del país. Y que eso, bueno, estos montos importantes van a ayudar para la protección del bosque nativo, para la estrategia de incendios forestales, para la ganadería integral del bosque nativo, es decir, trabajar con el sector productivo para conservar el bosque nativo sin afectar las pasturas del ganado, el bovino. Por otro lado, también hay trabajos, componentes vinculados al trabajo con comunidades que viven en los bosques nativos, comunidades originarias. Es decir, un gobernador que es, digamos, muy avesado y muy obsesivo también de los bosques nativos, de las ornamentales, de las plantaciones, de los viveros. Y eso, obviamente, nos hace más fácil la tarea, así que vamos a seguir trabajando en ese mismo camino. Hace poco tiempo y nos hemos inaugurado la segunda base del Estado Nacional de Incendios Forestales. Y eso, que está muy cerca de Merlo, hoy esos brigadistas están colaborando y trabajando en el Delta del Paraná. Cuando terminemos, los del Delta vuelven a la provincia junto a los dos medios aéreos. Y eso es algo muy importante porque, es decir, la provincia y la Nación han decidido fortalecer la estructura del combate de incendios forestales. Muy pertinente porque, dado el calentamiento global, ustedes asistirán y verán que los fuegos cada vez son más recurrentes y más intensos. Lo que es, es sentar las bases de la política en materia de recurso forestal, de gestión, conservación y enriquecimiento del recurso forestal de la provincia, por los próximos 10 años. Tiene seis lineamientos estratégicos que tienen que ver básicamente con esta relación de la comunidad con el bosque nativo, en diferentes facetas. Desde lo que es prevención de incendios, desde lo que es el crecimiento urbano sobre áreas de interfase que tiene bosque. También lo que es el manejo de cuencas forestales, todo lo que puede ser el trabajo de la población rural y su vinculación también con el bosque. También lo que son planes integrales comunitarios que involucran a lo que es pueblos originarios. Así que, bueno, y biodiversidad, también el cuidado de la biodiversidad, preservación y protección. Son diferentes líneas de financiamiento. Primero, lo que hace al Fondo Nacional de Conservación y Enriquecimiento del Bosque Nativo, que eso ya está por la Ley de Presupuestos Mínimos del Bosque Nativo y que llegan los financiamientos todos los años. Esa es una línea de financiamiento que se abre la convocatoria hoy, justamente. Y otra línea de financiamiento es la que tiene que ver con el Fondo Verde para el Clima, en función de lo que es ONU-RED, lo que era la baja de la reducción de emisiones por deforestación, que a la provincia de San Luis le tocan dos millones de dólares de financiamiento. Y bajan a través de planes, programas y proyectos concretos que vamos a empezar también a recibir y a evaluar al interior de un consejo consultivo que hemos formado hoy también, donde interviene el Ministerio de Producción, San Luis Agua, la Secretaría de Turismo, el Ministerio de Seguridad a través de San Luis Solidario, el Ministerio de Gobierno a través de Asuntos Municipales y la Secretaría de la Mujer, coordinando la Secretaría de Ambiente.